Viene la crimpolítica, la orísima advertencia del fiscal Barbosa al gobierno por ausencia de seguridad para las elecciones y control de grupos ilegales. Francisco Barbosa, jefe del ente acusador, aseguró que faltando solo un mes para los comicios, no hay tranquilidad sobre lo que va a ocurrir en materia de orden público. Por el contrario, cada día hay más candidatos amenazados y control territorial de criminales en las regiones. El fiscal general Francisco Barbosa le hizo un fuerte llamado de atención al gobierno por lo que considera una falta de una política de seguridad frente a las elecciones que se disputarán el próximo 27 de octubre. En la fuerte advertencia se señaló que existe un panorama bastante complicado en diferentes regiones del país. Hemos venido advirtiendo, a pesar que esto es un mapa que se reitera cada cuatro años, que ha venido ocurriendo circunstancias que ameritan una reflexión nacional. Manifestó el jefe del ente investigador al PI la presencia y participación de este tipo de debates del ministro de Defensa y el presidente de la República. No podemos dejar las elecciones solo en manos de lo que haga el señor registrador del Estado Civil, que tiene una función constitucional pero que requiere de la ayuda del Estado, del Ejército, y de la política aclaró. Lo que ha venido ocurriendo en el país es que ante la ausencia de política de seguridad, ahí podría decir el ministro, la política de seguridad son las 15 páginas que ellos presentaron. Pues no, la política de seguridad, la gerencia que debe tener en el manejo de las fuerzas militares y el control de la fuerza pública del país, uno debería tener tranquilidad sobre lo que va a ocurrir en octubre y hoy no lo tenemos. En su intervención, el fiscal Barbosa advirtió por el riesgo de un nuevo capítulo de vínculos de dirigentes políticos con bandas criminales, esto teniendo en cuenta los vacíos que existen en varias regiones y que han permitido que estos grupos amplíen su poder. Seguramente ustedes van a ver unas urnas en muchos municipios del país en donde votaron toda la población por un candidato. Eso es lo que va a pasar. Eso es un elemento ya central para que haya procesos judiciales si estemos hablando en dos o tres años de la backlink política y en la parapolítica otra vez. Pero ya no por una intención inequívoca de control de esos territorios desde el Ejecutivo, sino porque se abandonó el control desde el Ejecutivo de esas zonas del país, manifestó. Por esto aclaró que en el país se estará hablando 15 años de este nuevo escándalo. El país se desgastó en parapolítica y par política durante 10 años. Ahora nos vamos a desgastar en los próximos 15 años con candidatos que van a salir votando toda la población por ese candidato. En la actualidad se han presentado casos en los que a varios candidatos se les exigió renunciar a sus aspiraciones y terminaron sufriendo atentados contra su vida, lo que afecta más el grave panorama de cara a las elecciones y retoma el control que se vivió a comienzos del milenio frente a las presiones por parte de grupos armados ilegales. Eso es lo grave de todo esto y uno tiene que decirlo con claridad y es muy complejo porque la recuperación de eso para el país va a ser muy complicado, pero nos van a poner otra vez en el mismo escenario del 2001-2002.